Estamos con Carlos Aristizábal de Music Lab, ellos es una marca que se encarga de darle la banda sonora a diferentes tiendas, entre ellas Punto Blanco, Jeffy, Baby Fresh, marca licenciataria de Cotton USA. Carlos cuéntanos por favor, en que se inspiran ustedes para apoyar la marca, apoyar la moda, por ejemplo que venden en las tiendas de las marcas licenciatarias como Jeffy Punto Blanco. Lo que nosotros hacemos básicamente es estudiar el ADN de cada una de esas marcas, desde el punto de vista de qué tipo de moda venden, quién las atiende, a qué público va dirigido y con eso traducimos en la música adecuada que debe tener cada una en su punto de venta, dependiendo de todas esas variables. Normalmente una marca como ellos, con tanta trayectoria ya tienen definido muy claramente cuál es su ADN y con eso nosotros partimos de esa base y seguimos un lineamiento que ellos nos van dando y que vamos renovando mes tras mes. ¿Podrías contarnos específicamente Jeffy Punto Blanco, más o menos por qué línea van? A pesar de ser marcas hermanas que pertenecen al mismo grupo, no se parecen en nada desde el punto de vista musical, son públicos distintos. Entonces, digamos que Jeffy es una música muy comercial, muy de temporada y Punto Blanco es una música un poquitico más luxuri, mucho más elegante que va a un público, pretende ir a un público mucho, muy distinto al de Jeff. Sí, ambas son en estrato alto, son marcas de estrato alto, entonces lo que pretendemos es que los artistas que van dentro de la musicalización sean artistas que reflejen esa sobriedad y esa elegancia que tienen las dos marcas. Carlos, te agradezco muchísimo. Con mucho gusto.